Mi nombre es Druxilla Divine, Carter, Sister Gracias por ver el video Si no vayas a Toy Saros, vas a ir a la dirección que va a poner Gabi en pantalla tsprings.com slash stores slash Druxilla Ahí hay alguna mercancía que queda todavía Se supone que yo cambio esa mercancía Hace más de un mes, pero sigo comiendo mierda Y no lo he hecho Nada Ay, agradecida de que te suscribas a este canal O al podcast y lo compartas Es bien importante que lo compartas Y si por casualidad a veces me dejas comentarios Y no te los contesto en el momento Por lo menos te doy un like Porque es que es mucho Y entonces tengo que estar como que bien borracha Para poderme contestar, verdad Los mensajes ahora Ahora sí, mira, en el episodio de hoy Es un episodio importante Número uno Porque sé que los temas que voy a tocar con la invitada Son temas que actualmente yo no he tocado aquí Que no los sigo mucho Pero me gusta ser educativa Y que la gente hable como tiene que hablar Transparente como son las cosas Y ustedes saben que yo Bien raro que hable de política Pero hoy Vamos a hablar de política De revoluce De todas esas cosas que a ustedes les gustan No tanto de artista Aunque ella sabe cosas de artista Conmigo Sandra Rodríguez Cotoperrushki ¿Cómo tú estás igual, mi amor? Gracias por la invitación Tú sabes que estaba loca por invitarte Porque hay temas que yo desconozco Que tú me puedes dar luz Y la gente que me sigue Que no está acostumbrada a ese tipo de temas Puede tener otra visión Pues la gente es bien apasionada Especialmente en Puerto Rico Para los que no conocen Que yo sé que hay mucha gente que la conoce Sandra, ¿tú eres qué? Periodista, relacionista, público, abogado ¿Qué tú eres? Yo soy puertorriqueña Eso es lo primero Eso es lo primero Soy amiga tuya Para la gente que no lo sabe Somos amigos y te admiro Y te quiero un montón de años Igual, mi amor Igual que a Gaby también Sí, a Gaby Nos conocemos hace muchos años Y trabajamos incluso hasta juntos Y Gaby Por ahí yo también le miraba las batatas Sí, sí, Gaby tiene una Sí, por ahí está Gaby Gaby, ponchate Para darle Ponchate ahí Para que la gente te vea Mira, ahí está Gaby Ese es Gaby, señores Sí, pero Yo soy comunicadora Soy periodista Esa es mi vocación de vida Siempre he sido periodista He trabajado también como relacionista Soy relacionista preparada también Educada en relaciones públicas Soy escritora Tengo mis blogs hace muchos años Hago análisis político Análisis de noticias Y más que nada Hago investigaciones Es lo que me he estado dedicando Yo te conocí hace muchos años Cuando yo empecé en este negocio Ya tú estabas hello Pero comenzamos a hablar un poquito más Para la época 2011 12 13 Por ahí Cuando estaba Idol Puerto Rico Topi estaba en Guapa Que en paz descanse Antes de Topi Tú ya tú tenías Porque tú eres relacionista público También tú tenías otras cuentas Lo que pasa es que Yo estuve de periodista activa Desde que empecé A trabajar En el Hace un montón de años Voy a decirlo Me voy a tirar para atrás Desde que era estudiante Universitaria en el 89 Así que siempre fui periodista Hasta el año 2004 En el 2004 Me fui Hice una compañía De relaciones públicas Con otro periodista Y me dediqué A hacer asesoramiento A clientes corporativos Privados Casi todos eran Buffetes de abogados Compañías Fortune 500 Compañías que venían De Estados Unidos Ese tipo de cosas Y hacía mucho adiestramiento Daba talleres A bufetes de abogados A los jueces Del Supremo Ese tipo de cosas Pero La sangre llama Como digo yo La tinta Yo volví a escribir En el año 2010 Y seguí Compaginando un poco Combinando El trabajo De relaciones públicas Con el trabajo De columnista Porque empecé De columnista Después volví a las radios Porque me llamaron Empecé en CACU Otra vez A hacer este análisis Político Y pues poco a poco Empecé ahí Hasta que me llaman De guapa Me reactivé De lleno Y empecé A ayudar a producir Dos de los programas Que lanzaron ¿Era la primera vez Que hacía algo Con artistas Como tal o no? No, no, no Ya venías escribiendo Lo que pasa es que Hace muchos años Por ejemplo Cuando yo empecé Que era estudiante Había trabajado en Univision Yo trabajé en el show De Cristina Y el show De Noche de Gigantes Con don Francisco Hace muchos años También fui reportera De espectáculos Hace muchos años O sea que estaba Acostumbrada a los artistas La vida artística Tengo algunos que son amigos Pero cuando estaba En Guapa Televisión Pues obviamente Es que entro con el proyecto Y Topi Yo terminé produciendo a Topi Que no fue para eso Que yo iba Y estuve con él En lo que lanzamos Ese proyecto Y después me fui Con Normando Valentín Así que Pues sí estuve un poco En ese ámbito Tú hasta Recuerdo hasta Le buscabas en el Corricorre El perfume a Topi Porque Topi olía siempre Bien rico Porque yo le escribí Todo lo que Topi decía En cámara Yo se lo decía al oído Ok Él todo lo redactaba Yo lo investigaba Y le decía Topi tienes que decir esto Era como la que le hablaba Ok Era la voz detrás de Topi Entonces pues Producía eso Y producía también Las investigaciones Es como en Guapa Que el guitarreño No existe Gilda Santini Por una cosita Algo así Ay entonces Seguimos con Topi Y estuve ahí Y entonces con Normando Le hacía las investigaciones También como productora Ok Cuando lanzó el proyecto Ahí está la verdad Que de hecho Ese nombre me lo inventé yo Mira Es verdad Es verdad Es la realidad Y no te molesta Que lo esté usando Para nada Ok No, no, no Yo soy A mí me Fue un trabajo en equipo Estaba Otto Penheimer Estaba él Habíamos un grupo Yo le dejaba Trabajé un tiempo Le dejé los temas a investigar Y después dije Ahorita mencionaste el 89 Porque el 89 Todavía estabas estudiando O ya estabas haciendo cositas Yo estaba estudiando Me gradué en el 92 Ok Pero yo trabajé Desde estudiante Ok A mí me encantó Yo de uno de mis años favoritos Son el 87 Y el 89 ¿Qué recuerdas Que hayas cambiado Tu perspectiva de vida En el 89? ¿Alguna noticia? Hubo mucha Es que hubo tanta cosa En el 89 Yo conseguí mi primer trabajo Ok En el canal 47 Yo creo que ese fue Yo no soy muy política Pero yo hice un trabajo Yo estoy en la escuela Central de Artes Visuales Hice un trabajo de arte Y yo no sé por qué Tuve que coger el tema Del plebiscito Había algo del plebiscito En esa época Lo que pasa es que Ese año yo no estaba En Puerto Rico Yo estaba en Estados Unidos Ok Yo trabajaba en Nueva York En ese momento Y era estudiante En la universidad Y entonces trabajé En aquel momento En el canal 47 Con más razón Tienes que tener Alguna anécdota brutal Del 89 Tengo muchas cosas Pero algunas tengo Que reservármelas Oye y musicalmente Era un año muy bueno Sí porque había en Argentina Hubo un cambio Yo siempre he sido Medio rockera Me gustaba el rock En esa época Todavía me gusta ¿Qué tipo de rock? ¿Suave? Me gusta mucho El New Wave Me gusta el New Wave Yo era de Duran Duran Ok Yo era Y soy fanática De Culture Club Simple Mind Pero también americanos Bon Jovi De hecho yo entrevisté A Bon Jovi En una ocasión Cuando era estudiante En aquella época Como estaba bien pegado Igual que a Simply Red También los entrevisté Yo entrevisté Un montón de gente Siendo estudiante La primera persona Que yo entrevisté Fue a la doctora Coello Cuando era cirujano general Mira En un periódico Que yo trabajaba En la universidad Que era en inglés Y en español Black Boys Carta Boricua Mira que fuerte Ella se ve Ya que la has conocido Ella se ve bien fuerte Es muy simpática Y todavía al día de hoy Mantenemos la amistad Pero es como una persona recta O sea te dije que esto va aquí Ahí va O sea no me lo puedes mover Fíjate Uno con los años ¿Verdad? Yo he tenido la oportunidad De entrevistar Desde el deambulante Hasta presidentes de países De muchas naciones He cubierto elecciones Trabajos internacionales Fui corresponsal He sido corresponsal En muchos países Y a mí Si tú me preguntas a mí Quién ha sido la persona Más interesante Yo no te puedo decir Porque para mí No necesariamente El famoso O el político famoso Ha sido la persona Que me ha impactado A veces Es un ser humano Común y corriente Por decirlo así ¿Y quién ha sido El menos interesante? Varios políticos Del patio Debe haber alguien Que tú dices Ay Dios mío Mira yo siempre tenía Este lío De entrevistar A don Luis Aferré Ok Ay yo Voy a decirlo Sí Yo detestaba Entrevistar a don Luis Aferré Porque siempre me decían Manda a la nena Cuando yo era una nena En el nuevo día Y yo decía ¿Por qué yo le voy a preguntar A este señor? Porque todos los años Él me mandaba a llamar Para que yo le hiciera La entrevista del cumpleaños Y yo decía Pero si este señor Se murió Nadie se lo ha dicho Y yo le decía Usted no va a ver nunca La estadidad Y con Teodi te llevaba Sí súper bien Con Teodi Todavía es divina Pero yo creo que Que a don Luis Le encantaba Porque yo le cuestionaba Yo le decía Usted nunca va a ver la estadidad Porque usted no se rinde ¿Y qué te decía? Pues yo eso no lo escuché En aquel momento ¿Qué él te decía? Él decía Él decía No, uno no puede rendirse Él era súper estadista Así que bueno Obviamente fundó El Partido No Progresista La última entrevista Que él dio Obviamente La hice yo Y fue una entrevista Bien impactante para mí Porque en esa ocasión Fuimos a la casa de él En San Patricio Y la entrevista duró Como cuatro horas Y él me llevó Él me tocó el piano Y me llevó A diferentes partes De la casa Y me enseñó Un árbol Que él había sembrado En el mismo centro Del patio Y me dice ¿Tú es ese árbol? Y yo dije Sí Y me dijo Eso yo lo busqué En Washington Y lo sembré ahí Para que cuando ya Yo no esté Teodi lo vea Y se acuerde de mí Y yo me quedé sorprendida Porque él nunca había Hablado de eso En tantos años Yo entrevistándolo Todos los años Y yo le dije ¿Por qué usted Está diciendo eso? Y él me dice Porque uno es energía Y la energía nunca muere La energía se transforma Entonces cuando él murió Yo escribí una columna Narrando mis anécdotas De cómo habían sido Todos estos años Con él Y todas estas discusiones Y peleas amistosas Que teníamos Y él siempre me llamaba Y yo le hacía chistes Y terminábamos riéndonos Y la titula Si la energía nunca muere La energía se transforma Y cómo tú tomaste eso Porque ahora mismo Yo te he visto Peleando con Ricky Con Rosselló O sea Con muchos de los PNP Tienes Hay una persona Que era Bueno Fundó el partido Pero entonces Te dijo algo bonito Chévere Cómo tú Compaginas Esa pelea Que tú siempre tienes Con ellos La pelea Lo que pasa es que Mi pelea no es con el PNP Mi pelea es con los corruptos Y siempre ha sido así ¿Dónde hay más corruptos Los PNP o los populares? Son iguales Fíjate que no lo pensé Son iguales de corruptos Claro El PNP En los últimos años Pues el nivel de corrupción Ha sido muy alta Y a mí me tocó Investigar Bajo Pedro Rosselló González Los actos de corrupción En ese gobierno Yo en ese momento Estaba en la unidad De investigación Del nuevo día Y coincidió Con un momento Donde A Pedro Rosselló Le molestó Y canceló Todas las pautas Publicitarias En el nuevo día Y ahí empezó la guerra Y yo recuerdo Que fue por cuatro periodistas Nosotros nos investigaron A nivel personal La hacienda Todo eso Años después Don Pedro Rosselló Inauguró Una biblioteca En la universidad Del Turabo Y me invitó Entonces me hicieron Una invitación Yo dije Bueno si él quiere Que yo vaya Que me invite personalmente Porque yo no creía Que era verdad Y él me llamó Y yo fui la keynote speaker Y hablé con él Y dije mire Yo no tengo ningún problema Personal con los políticos Ellos son los que se lo echan Y los fanáticos Se lo echan personal Yo lo El problema que yo tengo Es con los que son corruptos Y les roban al pueblo Y con el caso del PNP Me ha tocado cubrir el PNP Porque En aquel momento Pues obviamente cubría Lo que era El gobierno de Rosselló Y después Más recientemente Con la situación de Ricky A quien conocí Y fuimos incluso compañeros En un panel En el programa de radio Ricky Rosselló y yo Increíblemente ¿Y cómo fue la dinámica? Súper chévere Cuando éramos compañeros Yo recuerdo una fiesta de Navidad En casa de Luis Dávila Colón Que es mi amigo Que todo el mundo odia Luis Dávila Colón Y yo pues lo considero amigo ¡Ay el cuento divino! Sí Y estábamos en esta fiesta de Navidad Yo fui con Katerin Algueira Que es mi gran amiga Y entonces fuimos las dos juntas Y entonces Ricky se me para al lado Y se quiere tomar una foto conmigo Y al otro lado Se me para Elías Sánchez Entonces Katerin Algueira Le dice Me dice Quítate del medio Porque cuando estos los arresten Esta foto la van a usar Y yo me quedé así Fría Y ahí es que me tomaron la foto Y yo decía ¿Pero qué es esto? Y en esa foto también Y ellos escucharon lo que ella dijo Sí, ella se lo dijo de frente Y ellos estaban allí Y ahí estaba David Bernier también Porque él estaba como panelista también En el programa en aquel momento Y yo me quedé fría Años después Cuando empiezo a ver Lo que pasó en el gobierno Pues a mí me molestó mucho Lo que pasó después del paso Del huracán María Fíjate que esto Tengo que decirlo Porque mucha gente a veces No lo entiende Después del huracán Yo estaba haciendo relaciones públicas Y escribía mi columna Pero yo he sido de las personas Que en eso yo creo que tú y yo Nos llevamos Porque a mí me gusta Decir las cosas de frente Yo no soy hipócrita Yo digo las cosas como son Y si no te gusta Pues pasa a la página No me gusta Yo nunca me vas a ver a mí Haciéndote daño de espalda ¿Sabes? Si yo te tengo que decir algo Te lo digo Es más funny Poner a la gente como culo De frente Para hacerlo de espalda ¿No? No, yo no sirvo Para los chismes Eso no puedo No puedo Es que no está en mi naturaleza ¿Tú realmente fuiste La que sacaste Lo del chat O alguien primero que tú? Bueno Nosotros El primero que sacó Pero déjame llevar El chat Pero el primero que sacó Una página Diciendo que había Un chat Que había una información Que le llama Lo tituló El Whatsapp Gate Número 2 Porque recuerda Que antes del chat De Telegram Vino un chat anterior Que fue el de Whatsapp Que le costó El puesto Al que era Presidente De la Comisión Estatal De Elecciones Que era un chat Donde el juez Presidente Estaba dando Órdenes políticas Y a él Le costó hasta el título De abogado Y de juez Y entonces El primero que sacó Eso fue Noticel En una nota De Oscar Serrano Pero ese mismo día Yo estuve con una De las compañeras Del Centro de Periodismo Investigativo En el cual yo no trabajo Pero nos encontramos Con una serie de fuentes Y vimos el chat Y entonces sabíamos Que había algo Que iba a salir Y yo dije Me quedé allí Y la compañera Que es Umaya Sosa Que había trabajado Conmigo anteriormente En el Nuevo Día Yo le dije Umaya no te vayas Que aquí hay algo O sea que en ese momento ¿Tú te pusiste a leerlo Poquito a poquito O no? Mira Yo vi el documento Muchísimo Yo vi las páginas Y yo dije Yo quiero Entonces me dijeron Mañana vienes a buscarla ¿Y cuál es el propósito De tener esas páginas? Porque nos estaban avisando De que iba a ser algo grande Y yo dije No Hasta que yo no me vaya De aquí con el chat No me voy Estamos de acuerdo De que lo que aparece En el chat Los que estaban ahí Está mal Eso estamos de acuerdo Sí Ahora O son estudiantes De educación continua Ellos O de capítulo uno Porque A qué O sea A qué ser humano Se le ocurre Hablar de esa manera Que está mal En un chat Ok pero es que Cuando tú no sabes Que eso Es como ahora mismo Tú y yo Que nos pongamos a hablar Por Whatsapp Y estemos pelando A fulanita O a menganito Este Y esa conversación Alguien la coja O sea Se supone que nadie La va a coger Porque es entre tú y yo Pero No sabemos Lo que pasa es que también El problema que hay Detrás del chat Son varios problemas Pero el problema principal Es que se tomaban decisiones De gobierno Con gente que ni siquiera Eran del gobierno Que tenían acceso ahí Uno Y número dos Que se corroboró La teoría Que yo llevaba Tres años Poniendo en mis columnas De que en Puerto Rico Había manipulación De los medios Y que era pagado Con fondos públicos Y eso era lo que te iba a traer Mientras yo Hacía relaciones públicas Que yo hacía mis columnas Salían primero Yo estuve como cinco años De columnista en el vocero Y después me fui para Noticel Y yo decía Algo está pasando Que yo estoy viendo Como los medios de comunicación En Puerto Rico Entiéndase En la parte de noticias Están cargando las noticias Para un solo lado Están dejando de copiar O cubrir ciertas cosas Que son importantes Y es como si estuvieran Manipulando Más que nunca antes Algo está pasando Que esto no es normal Y entonces Yo estudio comunicación Mi blog es sobre análisis Crítico de medios Escrito libros sobre eso Así que yo dije Aquí esto es una estrategia De propaganda Como relacionista Yo sé la diferencia Entre lo que es Relaciones públicas Y propaganda Comunicación Que no es real Que es mentira Empiezo a hacer el análisis Empiezo a hacer las columnas Y a señalar Con nombres y apellidos Entonces me convertí En un target Del odio Y era cuando Las redes sociales Empezaron a crecer Particularmente La red social de Twitter Que eso es horrible Porque es el centro El epicentro del odio Del país es Twitter Es la realidad Yo no lo uso mucho Y entonces Pero uno tiene Ahí están todos los políticos Uno tiene que seguir Lo que dicen Y empezaron a seguirme Y atacarme Y hacerme amenazas Y a burlarse de mí Y yo decía Pero estas campañas ¿Por qué? ¿Por yo solamente Expresar la verdad? ¿O es que yo soy La única que me atrevo A decirlo Y los demás no? Porque a mí no Ninguno puede decir Que yo me he dejado comprar A mí no me paga nadie nada Yo no le acepto Y cuando te hacen Esas campañas ¿Es el partido en general? ¿O tú tienes conocimiento De que es fulanita O fulanito? Bueno Yo tenía una teoría En aquel momento Mira Por eso es que es importante Traer este tracto Nadie me ha abierto Esa pregunta Y te lo agradezco Porque la gente No lo entiende Yo decía ¿Qué está pasando? Porque esto no es normal Y entonces Yo decía Que hay algo Que son un grupo de gente Y son las mismas cuentas Y me acuerdo Que ahí Este señor Peruano ¿Cómo que se llama él? Jorge Helguera Que yo le puse ceviche Porque ese era el nombre Que le puse a él Él decía Que Él me abrió hasta una página Que decía Sandra tiene cara de Cara de mona Cara de esto Cara de odio Whatever Que piensa lo que le da la gana Pero yo decía Porque él me insulta Y después yo fui atando Que él tenía relaciones Con una agencia de publicidad Ok Eran sectores vinculados Al gobierno Que no querían Que le hicieran preguntas Entonces Como Ellos saben Que yo no soy periodista Que acepta Payola También no me pueden comprar Como a mucha gente En este país Que lo compran Con un anuncio O que lo compran Con auspicio Yo prefiero decir la verdad Y prefiero andar En un carro viejo A estar viviendo De esclava Por ¿Tú sabes? Por eso Y eso pasa en Puerto Rico Por desgracia Yo lo denuncié Entonces Mucha gente no le gustó Y entonces Ahí coincide con el huracán Cuando llegue el huracán Que yo empiezo a ver ¿Verdad? Todo se Todo colapsó Durante el huracán María Primero el huracán Irma Y el huracán María Yo quiero precisarte aquí Que dos semanas antes Del huracán Irma Yo había escrito una columna Que la titulé El colapso De las telecomunicaciones Y yo decía Si viene un huracán Van a caerse Todas las antenas Y yo recuerdo Que Sandra Torres La presidenta De la comisión De telecomunicaciones Me decía Eso es mentira Ellos han invertido Yo no No han invertido Eso va a pasar Y pasó cuando el huracán Irma Que toda la costa este De Puerto Rico Se quedó incomunicada Así que yo escribí Una segunda columna Y cuando vino María Todo colapsó Más los canales de televisión En las emisoras de radio Porque muchos de los ingenieros De los canales Se habían ido De Puerto Rico Porque no les daban salario Buenos salarios Se habían ido de aquí Entonces Cuando eso colapsa Yo estaba escuchando radio En mi casa Y yo dije Bueno ¿Qué puedo hacer? Porque no me puedo quedar aquí Y escuché Cuando Cacú Por ejemplo Le rompieron los cristales Ya Radio Isla Fue la primera En salir del aire No tí uno Ni se diga La única que estaba Era guapa radio Y al otro día Por la mañana En mi casa No pasó nada Yo limpié el techo Movié un árbol Con el carro Limpié el de la vecina De mi mamá Fui a mi casa Que es en la misma calle Y ya yo estaba desesperada Yo dije Tengo que salir de aquí Corriendo Porque no me puedo quedar aquí ¿Y te llegué a escuchar? Fuiste para Cogí preparar Una bandeja de sándwich Con café Y me fui para guapa radio Llegué Me tardé cuatro horas En llegar Por las carreteras ¿Sabes qué? Tengo un leve recuerdo De ese día Estar con mami Tirada en el piso Escuchando radio Tipo 1940 Porque nos fuimos para atrás Así fue Y sí recuerdo Esa anécdota De que estabas Eso mismo en tu casa Y que llegaste Y empezaste a hablar Si estabas cobrando o no Esa era lo importante Porque creo que mencionaste Algo así Y te quitamos Nosotros vinimos a ayudar A ayudar Lo recuerdo Pues mira lo recuerdo Yo recuerdo que yo llamé Y yo dije al aire Los periodistas Que estén por ahí Vengan Porque necesitamos gente Que ayude En Guapas Lo que había eran Tres personas O cuatro personas Pero la anécdota De las cuatro horas Para llegar Sí porque lo hiciste Pasando María Fue a los dos días Por ahí Al día así Casi al día así Exacto Y entonces me quedé Allí hasta diciembre Pero lo importante Es que De hecho escribí Un libro de eso Que se llama Bitácora de una transmisión Radial Que hasta premio Lo presentaba En diferentes países Porque narré Lo que pasaba allí Con los 70 periodistas Que llegamos de voluntarios Fuimos 70 Entonces vimos de todo Y ya desde el segundo día Ya yo sabía Que lo que estaba diciendo El gobierno Era mentira Porque decían No ha muerto nadie Todo está bien El mismo gobernador Dijo Que habían muerto Ocho personas Nada más En las inundaciones En toda baja Cuando el alcalde Allí se echó a llorar Diciendo que no era correcto Que más de 13 personas Habían muerto Así que uno empezó A cuestionar Pregunta Pregunta Válida Y para las personas Que como yo No saben mucho de política Y dicen Pero por qué tal cosa Ok Es un huracán Categoría wow Porque eso fue Categoría casbur Cinco Que trae vientos Que trae agua Que trae un montón de cosas Que las cosas vuelan Que la muerte es algo normal ¿Por qué mentir Que no hay muertes? Para una persona como yo Que no Yo quiero saber Por qué decir Que no ha pasado nada Porque Desde el principio Y esto nos dimos cuenta El compañero periodista Jesús Rodríguez García y yo Que llegamos a lo que era el COE Vimos De hecho Vimos hasta cuando Las autoridades federales Llegaron Por primera vez A la emisora A comunicarse Y fue el segundo día Nosotros vimos Que empezaron La idea De que iban a venir Fondos federales Trataron de acaparar Y controlar eso Entonces Aquí había habido Un cambio Donde las oficinas Regionales De emergencia De manejo De manejo de emergencia Se habían ido Se habían puesto A nivel central Y hubo una total desconexión Eso es un lado Lo otro que yo había dicho De las telecomunicaciones Muchos municipios Eliminaron Los teléfonos De línea Y mantuvieron Y mantuvieron teléfonos Wireless Que colapsaron Por eso es que no había Comunicación Ni con las alcaldías Ni con los manejos De emergencia Ni con los hospitales Pero adrede Lo que pasa es que Muchos lo hicieron Por ahorrar dinero Y si tú estás En una emergencia Como esta Tú tienes que mandar Emisarios a las regiones Para ver quién está vivo Y no lo quisieron hacer Lo manejaron desde San Juan Para controlar Los fondos Yo te puedo decir Yo Sandra Rodríguez Que fui al COE Que vi Al tercer día De haber abierto el COE Yo vi Con estos ojos Paletas De generadores Y de cajas De agua Que se supone Que fueran Para los municipios Y las estaban Llevando a casas De familiares De jefes de gobierno Cuando yo voy a cuestionar Me amenazaron Con que me iban a arrestar Y ahí empezó Una persecución De grandes proporciones Hacia mi persona Que en mi casa La vandaliz Yo lo he dicho Otras veces Me vandalizaron la casa Las campañas De descrédito En las redes sociales Olvídate Entonces los mismos periodistas Se creían el cuento Porque muchos compañeros En los medios Tienen vínculos Con la gente de gobierno En este caso Era un gobierno PNP Pudo haber sido Un gobierno popular Claro, popular Y entonces no lo creían Hasta que con el tiempo Vimos la magnitud De las muertes Entonces yo te puedo decir A mí se murieron 15 personas En el huracán Directas O familiares O amistades O gente que conocí Entonces yo no podía Concebir Que dijeran Que no habían muertos O dijeran Que eran 15 O 64 Cuando todo el mundo Sabe Lo que estaba pasando Después cuando hubo Una manifestación En el Capitolio Que pusieron los zapatos ¿Tú te acuerdas Que la hizo Rafael Acevedo Ver la burla Con que fueron A burlarse de los zapatos Yo decía Que algo está Esto no está bien Yo recuerdo Que yo tengo Una amiga Que vive en Orlando Y hicieron Un recogido De muchas cosas Y la enviaron Para acá Y entonces Ella estaba Monitoreándolo Porque lo que nosotros No veíamos No tenía medios De comunicación Ellos lo veían allá Y sí Ahí te lo puedo decir Yo Ella me dice a mí En una de esas llamadas Que dentro De la investigación Que ellas hicieron Cuando las cosas Llegaron a Puerto Rico Le dijeron Que no las podían Ay Dios mío Que no las podían Repartir Porque había que esperar Que los repartiera No voy a decir el nombre Esta femina Sí La primera dama Posiblemente Entonces No la primera dama Me dio a mí En el COE Me hizo así Me dio Me dijo Oye deja de estar Diciendo cosas negativas Yo le dije Tú no le metiste No porque está embarazada Yo le dije Mira Pues dejen de estar Diciendo mentiras Le dije yo a ella Y los periodistas Pues a mí esto No me consta Esto me lo dice una amiga Pero va de la mano Entonces Recuerdo Que yo venía A coger señal Aquí en el telégrafo Porque yo estoy de Carolina Y yo allá no te voy a señal Y entonces Tengo un amigo Que trabaja Para ese partido Trabajaba Y recuerdo Que nos fuimos A dar unos palos Aquí cerquita Y como yo No soy política Ni nada De eso Somos muy buenos amigos Pero ese es su trabajo Yo no me meto en eso Y me estuvo tan raro Yo le pregunté Y le dije Pero mira O sea ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no reparten Estas cosas? O sea ¿Qué quiere este señor? Él quiere convertir esto Como un Cuba O sea Un país Y él me dijo No No es así Él es esto Pero después Entonces Bueno Yo te puedo decir Que muchos de los que eran Fuentes mías En su inmensa mayoría Eran estadistas La exalcaldesa de Ponce Fue de las primeras Que se quejó El alcalde de Todabaja Que era El presidente del Senado Fue allí O sea Muchos presidentes Muchos miembros Del partido no progresista Estaban denunciando Lo que estaba pasando allí A mí También de lo que ocurrió Por ejemplo En los pueblos del centro De la isla Utuado Lo que pasó también En Comerío En Barranquitas En Orocovis O sea Fue una situación terrible Y en Rincón Por ejemplo En toda el área Esto Eso afectó Todo Puerto Rico Y después Que yo empecé a ver El manejo Las preguntas Que se hicieron Con el manejo De los fondos De las ayudas Que llegaron Muy poca gente Se atrevía a cuestionar Y yo seguí viendo Y yo decía Esto es algo Que no me cuadra Que es algo Que no me cuadra Cuando yo veo El chat Que empiezo A leer el chat Años después Ahí yo dije Espérate Ahí es que ya Yo caí en cuenta Claro Que yo dije Espérate Esta era la mentalidad Que estaba administrando eso Por eso pasó Y de milagro No hubo más muertes Contabilizadas Dicen que son 3 mil muertes Pero hay quien dice Que son 4 mil 645 Tú dices Que populares y PNP Son iguales de corruptos Sí ¿Cómo se arranca Esa corrupción? O sea ¿Cuál es ese punto Donde a partir de aquí Ya hay una seguridad De que no va a haber corrupción? Mira Yo no sé Porque es que sigue Sigue pasando Si tú supieras Que yo tengo una esperanza Tan grande Con la gente joven La gente joven puertorriqueña Tiene Como han vivido Con la crisis Durante tantos años ¿Sabes? Muchos muchachos Hoy en día Mis sobrinos Gente de esa edad 25, 30 años O quizás Más jóvenes que eso Sus padres Trabajaban Por ejemplo En una 936 Se quedaron sin trabajo Los que no se fueron Pues vieron su riqueza Venirse a menos Han vivido Toda la vida En la crisis O sea Ellos Y todavía Se sienten puertorriqueños No se quieren ir de aquí Entonces yo Tengo esperanza En esa clase Que exige Una mejor Transparencia En el gobierno Respeto por la dignidad Del ser humano Por ejemplo Mira yo te puedo decir Y esto es real Real Por ejemplo En el Nuevo Día En los años 90 Cuando yo era reportera allí Yo fui la primera Que propuse Hacer unos reportajes Que salieron en portada Con Mimi Ortiz Otra reportera Sobre las parejas LBGTQ En el 90 Sí Yo hice una mesa redonda Donde fue toda la Toda la comunidad Gay menos Este ¿Cómo se llama? Eso fue como una propuesta Yo se lo dije Albi Ferrer Y entonces invité A todo el liderato De la comunidad LBGTQ A la sala de redacción Tú me puedes creer Que en ese momento Ningún jefe de redacción Quiso ir a saludarlo El único jefe Fue David Colón Y lo digo Donde quiera Que lo saludó Porque había Lesbianas Gay De todo Y en ese momento Era un tabú Era un tabú La juventud hoy en día Todavía van Porque no les queda Más remedio Pero todavía pasa Lo que te quiero decir Hay una apertura Lo mismo pasa Por eso es que yo tengo esperanza Con los jóvenes Porque para ellos Indistinto eso También el tema Del derecho de la mujer ¿Sabes? Todo el derecho La protección Del medio ambiente Tú ves a la juventud Muy activa Muy consciente De eso Mucho trabajo solidario Que se está haciendo A nivel de base Y yo siento Que ahí hay una esperanza El problema son Las estructuras políticas Y yo creo que Mientras tengamos La junta de control fiscal En Puerto Rico Pues ahí vamos A tener problemas Yo pienso Que a veces Yo me pongo A verlos a todos ellos Los corillos Porque cuando trabajé En Guapa TV Que estaba con el que Compañero del guitarreño Porque yo trabajé En Pégate al mediodía Tenía contacto Con todos ellos Los invitados Muy nice Porque conmigo Que rayos No hay por qué Tener hard feelings Ni nada Porque yo siempre He hablado con todos Por igual Rojo, amarillo, chinita El color que sea Pero siempre me daba cuenta ¿Verdad? Y sorry Por los que conozco Es que todo Lo que tú dijiste O sea No es una pelea De que ok Yo soy PNP Y yo defiendo Este ideal Y por eso Yo discuto contigo Que eres del Partido Popular Yo lo que veo Es como una pelea De poder De esto Más allá de una ayuda Es esto Es que cuando tú los ves Yo por ejemplo Muchos años Me tocó cubrir El Capitolio Y tú veías A los legisladores Y los mismos alcaldes Hangar A nivel personal Yo vengo viviendo La política Desde que nací En los 70, 80 Y eso no se veía Como hoy en día Así se veía mal Ese compartir Sí, pero La gente se mata En unas discusiones Políticas estúpidas Tú ves en las elecciones Se insultan Se dejan de hablar Y yo digo Si vieran que los líderes políticos Están todo el tiempo juntos Y son amigos Y comparten Y hacen negocios juntos ¿Quién de todos ellos Ha ido a tu casa? Bueno, Roberto Prats Roberto Prats Pero ¿por qué? Cool Déjame explicarte por qué Porque era mi cuñado Ah, ok Sí, pero ya la mentalidad Acá Y eso me gusta decirlo Yo estuve casada El papá de mi hija Es el hermano mayor de Roberto Eso era una familia bien extraña Porque eran Todos eran republicanos Son los Palermas Y había Los Aponte también De José Aponte Néstor Aponte Eran parientes de ellos también Y pues ahí había política Y pues teníamos Un grupo de amigos Que en ese grupo era Jorge Santini con Irma Que es pariente de ellos Estaba Eduardo Batia Con la que era novia En aquel momento Bueno, Rosana Roberto que era su esposa Y William y yo Yo decía Estos dos se van a matar Yo le decía a Santini Y te estoy hablando hace años A Santini y a Batia Yo decía Ustedes dos van a terminar peleados Y en efecto Sí fue Porque compitieron Pero ese era Prats era familiar Como quien dice Pero alguien que no fuera familiar Nadie No ha ido nadie a tu casa Políticos No No No, yo no ¿Alguna o alguno Que tú veas Que puedes pararte A hablar Super cool? Ah, bueno Yo tengo muchas amistades De la política Tomás Rivera Chatz Por ejemplo Te sorprende Y cuando no Me parece simpático No, Tomás Rivera Chatz Es interesante Conversar con él A mí me encanta Y cuando no estás de acuerdo Con él en algo Se lo dejas saber Ahí Sí Es que yo tengo Lo que pasa Es que yo tengo Muchas amistades Y mayoritariamente La mayor parte De mis amigos Son estadistas Doña Miriam Ramírez De Ferrer Quiere que yo le escriba Un libro Es mi amiga Sila Calderón Es mi amiga Por ejemplo Y la conozco Desde que yo era estudiante Pero es que Doña Sila Es un señorón Sí, yo conozco a Sila Romero Barceló Yo me llevaba bien con Romero Que todo el mundo Lo detestaba A mí Hernández Colón No me encantaba Como que nunca congenié con él Y no me gustaba Pues mira Tú sabes que yo comete un error Yo no voto Eso es un error Eso es un error Te lo digo aquí Como se lo he dicho A muchos de ellos Eso es un error Pero ¿Por qué yo no voto? Porque no creo en ninguno Entonces ninguno Me ha hecho creyente Adicional a eso Aunque yo nunca estoy Bien activa En lo que tiene que ver Con derechos LGBT Ni nada de esas cosas Para eso hay otras personas Que lo hacen Nunca me ha llamado La atención Pero Este Me da coraje ver Cómo en el mismo Capitolio Hay mucha gente De la comunidad LGBT Trabajando O sea Dándole la mano a ellos El 100% No El 200% Y Estas mismas personas Que son de la misma comunidad No hacen nada Es como Entonces tú dices ¿En qué quedamos? Mira Es que yo recuerdo En un momento Que hubo Una despedida de soltero De un legislador Que me voy a reservar el nombre Que fue bien famoso Y Hubo como un degenere allí Sí De políticos Y entonces Salieron que muchos tenían Relaciones gays Y entonces Todos eran casados Y eso pues los periodistas En aquel momento lo sabíamos Pero Había un respeto Porque esa es la vida privada De la gente Yo no voy a meterme ahí ¿Verdad? En esos asuntos Pero eso pasaba Cuando yo cubría Sí Pero tú sabes Que muchos políticos Van a las paradas gay A los gay A todo esto Si ese año Es de elecciones Si ese año No es de elecciones Nadie va Nadie apoya Entonces yo digo Pero entonces ¿Cómo hay mucha gente De la comunidad De la comunidad Trabajando con ellos Cuando tu mismo jefe No hace nada? Porque no es cuestión De que caminemos todos De vano en la calle Ni que nos estemos besando Pero que tú puedas ver Que hay un avance Que hay algo Lo que pasa es que En Puerto Rico Yo también pienso Que nosotros tenemos Que empezar a ver El país De una manera inclusiva Yo por ejemplo Soy activista De la comunidad sorda Hace muchos años Y yo me alegro Que hemos trabajado mucho Para que la gente Ahora tome conciencia De que tiene que haber Intérpretes de lenguaje De seña En las conversaciones Para que los sordos Puedan entender Pero la gente No se da cuenta Que esa es parte De una población Puerto riqueña Que está ahí Entonces tiene que haber Una inclusividad ahí Y yo pienso Que las mujeres Los negros Los viejos La comunidad de la BGTQ Los que no son cristianos Los que son ateos Todos debemos estar Trabajando en conjunto Para mejorar cosas Y por ejemplo El periodismo Que yo trato de ejercer Y toda la vida He tratado de ejercer Va en función De contribuir A que la gente Sepa la verdad Que la gente sepa Qué está pasando Y cuando me toca Descubrir algún tipo De entuerto Pues va en función De eso Tú me preguntaste Ahorita del chat El día del chat Pues yo publiqué La primera página Que me dieron una página Donde me estaban Habían hecho Porque yo la primera vez Que lo vi Fue contigo O sea yo Si alguien lo soltó antes No recuerdo Pero ese revolú Yo lo vi contigo Y yo Que ella hace En este revolú Porque lo primero Que yo pienso Perdona Vamos Te van a matar Te van a buscar O sea Te vas a desaparecer En cualquier país Hubiese pasado eso Hace rato No estuvieras aquí Hablando conmigo Pero entonces Y yo Porque como te conozco Mi reacción fue Que ella Estás sacando esto Que había que decir ¿No? Pero Porque ok Tú saca eso Es que esto es interesante Y me imagino Que se te explotó Tu celular No yo te voy a decir Algo que nadie sabe Pero lo voy a decir A ti Porque eres Dale Mira Yo cuando yo saqué El chat Este Oscar saca Oscar saca Esto de la De verdad Que había un Whatsapp Gate 2.0 Y yo vengo y saco Porque me dicen Sandra Se burlaron de ti En el chat Y yo de mi Hicieron un meme Con un ramo de flores Y fue que Este ramo de flores Me lo regaló una amiga En la presentación Del libro del huracán ¿Un montaje por acá? No En el chat Ellos pulándose de mi Porque Carlos Bermúdez Me cogió de punto Me relajaba Entonces en el chat Entonces Me pusieron Tomás Rivera chat Tirándome un beso Y yo decía ¿Qué es esto? Este Y me envían esto Y cuando yo veo Que ellos se dirigen Y le dicen puta A las mujeres Y se dirigen así Hacia Natalia Yarezco Le dijeron la gata Go fuck yourself Le dijo a la junta De contra el fiscal Y otra serie de cosas Yo dije ¿Qué es esto? Pero ¿Cómo esto puede salir De la boca del gobernante? O sea ¿Cuál es la Qué proceso Mental hay En la boca En esa mente Y en la boca De un gobernante Y de la gente Que dirige el país Que se expresa De esa forma Pero vuelvo y te pregunto Como te dijo ahorita O sea ¿Están bebidos o algo? Porque es que No, pero es que El chat duró Por meses O sea Esa es su forma De dirigirse Entonces Yo saco esa primera página Y al otro día Y se formó un revolución Yo no pensé Que iba a tener Tanto impacto Te lo juro Susandra Para ellos hacer eso Ellos pensaron Ellos confiaron El uno del otro Todo el que estaba ahí Confió 100% Ciegamente Hay más información Pero Si yo voy a poner Una cosa como esa Es porque Yo estoy confiando Plenamente en ti De que nunca Sandra Va a abrir la boca Ni le va a dar El screenshot a esto Bueno O sea ¿Dónde estudiaron ellos? Porque es que realmente Cuando yo saqué ese Después al otro día Saqué una segunda parte De insultos a otras mujeres Yo recuerdo Yo recuerdo que ellos Insultaron a Melisa Marviverito Y yo lo puse Y la gente empezó En Twitter Y yo le escribí A Melisa Marviverito Le dije Mire Discúlpeme Que puso esa palabra Para usted Pero es que Es lo que está ahí No gracias Y la gente empezó A llamarme Y el teléfono Y entonces Empieza la gente A llamarme Yo estuve encerrada Y me reunía Con las fuentes Cada cierto tiempo Y entonces Ya el día Que iba a salir el chat Que yo sabía Que el centro de periodismo Lo iba a sacar completo Porque ellos tienen Recuerda que el centro de periodismo Son como 30 empleados Yo estaba Sandra Rodríguez Sola En su blog Yo misma poniéndolo Pero Fue una cosa bien horrible ¿Y qué ha pasado con eso? ¿En qué ha quedado eso? Nada Ellos dijeron Que era El fey No hizo absolutamente nada Porque ellos siguen por ahí Sí Ahora lo acaban de elegir Este cohabildero Por la estadidad Por eso O sea Ellos siguen divinos Aquí no ha pasado nada No O sea Todas las irregularidades Que hubo ahí Yo creo que eso Va a tener cola Eventualmente Eventualmente Pero fue un retrato Para mí Tú me preguntás Un retrato De quiénes eran Los que estaban dirigiendo El país en ese momento Que se burlaron De todo el mundo Hasta de los muertos ¿Qué país tú encuentras Que tiene un gobierno Espectacular? Que tú dices Oye Tú me preguntas Todas estas cosas De política ¿Y? Porque tú eres la dura En eso ¿Qué país tú consideras Que tú dices Nórdicos? En Europa Hay algunos países Muy Todos los países Tienen algo positivo Y todos tienen algo negativo Estados Unidos Es una nación En decadencia Eso es indiscutible Y todos los imperios grandes Pasó los imperios romanos Están en periodos De decadencia En periodos De transición Que está pasando Ahora mismo En Estados Unidos Que no se adaptan Al cambio Demográfico No aceptan Que es un país Cimentado En la esclavitud Y en los prejuicios Raciales Por eso Es en los ataques Que ha habido Hacia la comunidad Afroamericana Y hacia los latinos Por ejemplo El rechazo a los latinos Viene por eso Y las políticas Intervencionistas De Estados Unidos En Sudamérica Tienen mucho que ver Con eso Pero sin lugar a duda Es una democracia Mucho más adelantada Que otras partes del mundo Todos los países Tienen algo positivo No me gusta Señalar uno negativo Y uno positivo Porque por ejemplo Ahora mismo Todo el mundo Está hablando De lo que está pasando En Cuba Cuba es un país Que está en un régimen Donde no hay libertad De expresión Es la realidad Yo he estado allí Un montón de veces Pero ellos tienen Unos adelantos En términos Por ejemplo De salud Aunque los hospitales Están hechos Un desastre Pero tienen muchos Profesionales médicos De primer orden ¿Ves? Que no me gusta Decir algo Lo mismo pasa Con Venezuela Venezuela era un paraíso Que se ha venido a menos Ahora después De lo que pasó Con Hugo Chávez Que a Hugo Chávez Yo lo entrevisté Un día ¿Oh sí? ¿Y qué tal? Fue un personaje Era un encantador De serpientes Hugo Chávez Pero le tenías cosas Mientras lo estaba entrevistando No Yo entré con él A una fiesta Como si fuera pareja de él ¿Oh sí? Pero mira esto Yo tengo muchas anécdotas Para ir pasando A la parte Más farandulera De todas estas Figuras públicas Que cada vez que sale Algún tema político Se meten ¿Qué tú Te gusta No te gusta Piensa que es Pauta De los políticos Ajá Bueno De las figuras públicas Vamos Que si Cani García Que si René Calle 13 Que si Anita Nazario Que si la otra Carla Whatever Monroy Mira tú sabes ¿Piensas que vas de la O tú piensas que Yo creo que todos los artistas Son miembros de la sociedad Tienen derecho Y deberían hacer comentarios Pero deben educarse Y conocer lo que está pasando Sí porque a veces Yo veo que después Tiran al garete Sí a veces cometen errores Otras veces no Pero como cualquier ciudadano Tiene derecho Pero te voy a contar Que el día de En una de las marchas Que hubo después del chat Ajá Este Yo fui a la Yo no fui a las marchas Yo fui a la segunda O sea fui a la que A la grande Que fui con Mayra López Mulero Que somos amigas Hace muchos años Y a la segunda Y a la segunda Me monté en la guagua Donde iban los periodistas Ajá Y estoy ahí sentada Y de momento yo veo Que viene el trot Con todos estos artistas Que venía este Bueno unos cuantos Y de momento yo veo Etnita Que me hace así de allá Y yo la miro Y entonces ella Sí tú gracias Y yo Entonces yo miro para el lado Y ella me está hablando a mí Sí 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 Conmigo Entonces sí Entonces empezaron Todos sí tú y Ricky Y todos ellos Y yo dije Esta gente leyó Lo que yo escribí Yo te juro Por lo más sagrado Que yo no lo había Te lo juro En mi mente no Ya sí eres tú Y yo me quedé Para mí fue como una cosa Que todo el mundo Empezó a gritarme Y yo decía O sea esta gente leyó Lo que yo decía Yo no lo había Internalizado Y me quedé así Y como que me emocioné Porque eran todos A la misma vez Todos estos artistas Que estaban en la Y empezaron a decirme cosas Y ahí cayó el aguacero Y se me dañó el celular Porque Si cayó un aguacero Que sacaron un montón De fotos de Etnita Pero en chumba Sí ¿Cuál es tu destino favorito? Que hayas Bueno Que hayas ido Que te mate Italia Italia ¿Alguno que no hayas ido? Que me gustaría ir Uruguay Uruguay ¿Qué te han dicho? Es que tengo muchas amistades Allí me gustaría ir Me gustaría ir La sociedad también Es muy plural Muy adelantada Muy este Muy educada también Me gustaría ir ahí Supongamos que hay una carretera Aquí de Puerto Rico A Italia Ajá Te puedes ir por ahí divina Fabulosa Yendo italiano fabulosa Fabulosa Y vas por ahí En este carro deportivo Espectacular Que yo te consigo Un intercambio Y vas divina De noche Vas fabulosa No va a pasar nada No hay asalto No hay nada Es olvídate el paraíso Y en el camino Ves a alguien Que no la No vas a montarla ¿Qué político sería ese? No le vas a dar pon Que camine Que camine Que se vaya a pie ¿A quién no le darías pon? Es que conociéndome a mí Le daría pon No, no, no Alguien que tú dices No le voy a dar pon A Carlos Bermúdez Carlos Bermúdez Ok Y a alguien que sí Y a Elías Sánchez Y a alguien que tú dices Sí te voy a montar No sé A cualquiera Cualquier político Yo tengo muchas amistades En la política Político tú me dijiste Tiene que ser político Sí Yo montaría Fíjate A mí me gustaría Montar ahí A Kamala Harris Ok Y la interrogaría Ok Si tienes la oportunidad De que no hay Es obligatorio Le tienes que dar Pon A Ricardo Rosselló Ajá Yo estoy loca por entrevistarlo ¿Qué le preguntarías? A él Que Estoy cabrón Que cuál era su fijación Con los penes Y con el órgano masculino Porque todo era mamabicho O el edicho Esa era la palabra que utilizaban Si es que él es homosexual Ay Dios mío Yo le preguntaría Y tú sabes que él tuvo un revolú Hace cuando era jovencito Pero no tiene que ver nada Con esas cosas De homosexualismo Que yo sepa Yo le preguntaría eso Oh my God Sí ¿Tú piensas que? No yo no sé Yo lo que sé es que Había una fijación Porque tú lo veías en el chat Todos eran esa palabra Y yo ¿Pero cuál es la fijación? Yo te pregunté en esa fijación Y yo soy straight ¡Qué chiste Para suavizar la cosa! Dios mío Tú le preguntarías eso No te lo creo Porque tú eres así de perrushka Sí Yo le preguntaría Oh my God Es una fijación Y tú lo ves en el lenguaje Cómo se dirigían así a las mujeres Decían perras Y todo lo demás Pero fíjate Hay veces que uno Yo le digo Bueno es que la perra que yo digo No es esa connotación Sí O sea ellos se burlaban Ellos se burlaron de Belin Vázquez La legisladora PNP Tú sabes Yo por lo menos con Evelyn Y Evelyn Vázquez Yo te digo una cosa Durante el huracán Todo el mundo podrá hablar Peste de Evelyn Vázquez Pero ella durante el huracán Se portó extraordinariamente bien Ayudó a un montón de gente Y salvó un montón de vidas Mira lo que te digo Sí 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 Tienes toda la razón Viste Rebuluara de la casa Que hizo algo al lado Sí bendito De todos los artistas Con los que has trabajado Mucho ¿Cuál es el más que tú dices? Topi No Esa satisfacción de Bueno Topi Porque nos hicimos amigos En muy poco tiempo Es que Topi era amigo Mucha gente lo veía A través de las cámaras Y veía como que este ogro Esa es la palabra Igual que cuando ven a Vigoró Que la gente Que no conoce a Luisito Lo ve un ogro No Luisito no Pero Topi era amigo A mí me dolió mucho La muerte de Topi Porque el día que Topi Se enferma Yo fui al hospital Ok Y yo lo vi en la camilla Ok Entonces después El día del velorio Yolandita se me echó arriba A llorar Y fue una cosa muy fuerte Y a mí me tocó mucho La muerte de él No me la esperaba Porque yo me había reunido Con él y con Rocky Yo me entero que él muere Porque Rocky me llama Y yo no le creía a Rocky Y tuve que llamar a Frankie J Para que me explicara Si todo ese revolú Eso fue una locura Pero he trabajado Con muchos artistas Y gente ¿Con quién no volverías a trabajar? Siempre hay uno o no Bueno Puedes decir Un anécdota Sin decirle el nombre De la persona No porque se va a saber Ok ¿Era hombre o mujer? Era hombre Era hombre Fíjate He trabajado más con hombres Que con mujeres Eso te iba a decir Eso mismo ahora Yo estoy pensando Yo te he visto más trabajando Con varones Siempre Que con fémina Siempre Siempre he tenido Esa cuestión Las mujeres como que A veces tienen un problema El ego Sí, verdad Qué difícil Puede ser el ego Yo no entiendo por qué Si no sé A lo mejor La mentalidad mía Como que Pienso así ¿Te llevas con todos Los relacionistas públicos? No No No, no, no Es que hay gente que tiene Es como todo en el periodismo Hay gente que no es ética O gente que no te dice la verdad Pero yo no soy persona De estar buscando Francamente A mí no me gusta La animosidad Ni el chisme O sea Yo quizás A la gente Yo no le caigo bien Porque yo digo la verdad Y no es que yo sea Lo que pasa es que En tu tipo de trabajo Si le vas a tirar a los PNP Los populares Te van a caer arriba Si le cae arriba A los populares Los PNP Yo soy un libro abierto Y la gente En Puerto Rico No están acostumbrados A que tú seas así Porque Puerto Rico Es el país de las máscaras Es el país de las imposturas Todo el mundo Está escondiendo algo Cuando tú veías El pueblo de Puerto Rico Que sacaron Al gobernador En ese verano Del 2019 ¿Qué tú veías Más en la calle? No sé si la pregunta La estoy formulando bien ¿Tú veías Algún color Que sobresalía Más que el otro? Yo veía a la gente Bailando Y los jóvenes Yo veía a la juventud Eso era la parte Que me gustó Me gustó también Porque sabe Que siempre han tirado A los muchachitos Más O independentistas Más independentistas Y tú como periodista Lo puedes ver De una manera De que tú dices Esos son los populares Que lo quieren sacar ¿Cómo tú lo veías? Bueno, lo que pasa Es que uno ha visto Tantas protestas Yo he visto tantas protestas A través La de la Telefónica La de Vieca O sea, todas esas Estuve allí Y tú sabías muchas veces Que las organizaban Los sindicatos O los grupos políticos En esta vía de todo En el momento que Por ejemplo Yo recibo A mí Loren La gente de Empresa Fonalleda Me mandó una carta Que estaban pidiendo La renuncia del gobernador Yo dije Empresa Fonalleda Entonces yo dije Wow Ahí estaba todo el mundo Estaba todo el mundo Así que yo creo Que fue una Fue algo diferente Y lo bonito de eso Fue que Demostró la capacidad Que tiene el pueblo De Puerto Rico De unirse En momentos importantes Dejar al lado Estas politiquerías Estas divisiones Que nos matan ¿Qué protestas ¿Qué protestas No viviste Que tuviese gustado Haberla vivido? A mí Este Francamente Las protestas No me gustan Pero O reportar Hablar O hablar O Mientras Estaba pasando Mira Hay un libro Bien bueno De la huelga De la UPR De los años 60 Cuando mataron A un estudiante En esa época ¿Esa es la de la La estudiante Fue la chica La muchacha? Ok En los 70 En esa época En esa época Que había mucha Represión política Pues quizás Me hubiera gustado Ver esa experiencia Pero no está Muy de cerca Porque quizás Me hubieran volado La cabeza ¿Tú nunca has Escuchado La historia De cómo yo empecé? No Te voy a hacer reír Yo creo que yo La he hecho aquí Pero una sola vez ¿Verdad? Yo no recuerdo Pero sí Porque tiene que ver Con una persona Que es política La primera vez Que yo me he visto De drag Fue el 31 de octubre Del 97 Ok Para la discoteca Para ir a jantear Era crash Lo que era crash Yo nunca me había vestido Nada Me puse un pelo blanco Me quería ver señora Una chaqueta Una falda Pero No quería verme Drag Una drag Porque era como Vestirse de mujer Para nada Yo quería por ejemplo Si me vestía drag O de enfermera Con un uniforme De enfermera O de policía Pero Yo no quería Un uniforme De algo así Yo quería Verme doña Exagerada ¿Y de quién te vestiste? Me puse un name tag Ajá Y me puse Honorable Norma Burgo ¡Ja, ja, ja, ja! Porque ese fue el año Del revolú De la yupi Que por poco la matan Y qué sé yo Y entonces me puse Honorable Norma Burgo O sea Quiero que sepas Que se lo dije Que ella lo sabe Me dijo Qué cómica Pero El cómica fue Norma Burgo Cuando ella Empezó Y cuando yo estaba En el Nuevo Día Ella fue una de las que Demandó En el Nuevo Día La demandó Por el acceso a información Porque ella se negaba A dar información Pero yo seguí Entrevistándola Y siempre tuve Muy buena relación Con ella Con el pasar del tiempo Pero es que ella Ella es terrible Ella es fuerte Y la gente se olvida Que ella fue Ella estuvo En el partido De renovación Cuando se dividió El PNP Ella hace muchos años Ella estuvo Cuando Hernán Padilla Montó ese partido Ella fue Miembro de ese partido Y entonces muchos Cuando regresaron Al PNP En esa época Que habían regresado Cuando entró Rosselló Papá Había mucho De ese sector Que los viejos Estadistas Como que no los Aceptaban En aquel momento Antes En los 80 Que yo los viví En mi familia Que se va Por una ideología En específica Yo recuerdo Que la pasábamos También esos días De elecciones Entonces llegaba Un momento En que ya uno Tenía tres banderas En el carro Depende de la caravana Que me cogió Ahí sacó la bandera Porque no había Como que esa pelea Mira yo tengo Muchos amigos políticos Yo tengo muchos Amigos políticos Yo por ejemplo Mucha gente No sabía Que yo era amiga Muy cercana De la Que era esposa De Rubén Berrios Ok Vivian Que falleció Y fue una muerte Que yo lo sentí Porque era mi gran amiga La quería mucho Y tengo amistades De todos los partidos Que es increíble La gente se sorprendería ¿Qué te falta por hacer? A mí Yo quiero tener Un programa de entrevistas Este Pero Pues aquí está Gaby Como esto es el mambo Sí Pero quiero hacer una cosa Que no se ha hecho En Puerto Rico Porque yo tengo Mi blog Hago mis blogs Hago mis libros ¿Te tirarías televisión O no? O ya te vas por las redes? Yo no sé Bueno si me ofrecen Un trabajo lo haría Un contrato de miles Claro en la televisión Claro Porque soy mujer Soy negra Tengo el pelo así parado Digo la verdad O sea la gente no lo va a hacer ¿Has sentido ese rechazo En televisión? Claro mi amor Pero negra Pero negra de qué muchacha A mí me llamaron una vez En el canal 11 Ay Dios mío Me tiré al medio Para ofrecerme Hace muchos años ¿Cuándo era Univisión O Tele 11? No antes de Tele 11 Ok Y insistieron para que fuera Y entonces cuando llego Allí a hacer la prueba Me dijeron No es que queremos Una imagen clara Frente a las cámaras Y dije ¿Qué? Yo dije Ni contar con la cara Puedo ser clara Me voy Oh my God O sea no así Aquí en Puerto Rico Mucho prejuicio Mira una pregunta Antes de irnos Supongamos que vas para Si me sigues en los episodios Sabes cuál es la pregunta Te vas para un ascensor Subes al PH Y abre esa puerta ¿Quién debe de estar ahí? Ay de momento no sé Pero mira Y eso que ve los episodios Y se me tarteó aquí Sí porque yo digo Bueno ¿Quién debe estar ahí? Sí Pues mi hija ¿Tu hija? Mi hija Sí ¿Qué edad tiene? 18 Ay Dios mío Tengo una nena Mariela Mi nena tiene 18 años Una niña especial Tiene un montón de cosas Pero también Se ha superado grandemente ¿Y entiende tu trabajo Y todo esto? Sí porque yo la llevo A los sitios Fíjate yo pude haber hecho Más cosas Pero tuve que dedicarme A las terapias con ella Mariela tiene Y yo lo digo abiertamente Porque creo que no es nada Para que la gente Se avergüence Todo lo contrario Yo lo hago para que la gente Vea que Que tú tener algún tipo De discapacidad Lo que te hace Es que te apoya Mariela tiene Perlecidas cerebrales Sorda parcial Ciega parcial Epiléptica Tiene mil cosas Y sin embargo Habla italiano Habla japonés Toca cuatro instrumentos Y fue admitida En una de las principales Universidades de este país Y todo eso Educándose aquí Con terapia Wow Todo es posible en la vida Lo que tú quieras lograr Se logra en la vida Entonces pues Bueno ya está grande Pero que le gustaría Si le gustaría estudiar Ella va a estudiar arte 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 Dibujo y pintura Mira pues hubiese terminado En la central de artes visuales No voy a decir en dónde va a estudiar Pero es un sitio muy importante Y yo creo que ella va a ser artista Porque tiene ese don Lo tiene ¿Qué le gusta de todo? La pintura La pintura La pintura Pero creo que va a irse por escultura también Yo empecé en pintura No terminé haciendo pintura Nada más que en mi cara Y entonces sí estudié un poquito de Cogí serigrafía Pero la serigrafía De los ochenta Que había que Para tú mezclar cuatro colores Era un proceso de tres horas Yo he pintado Pero no he tomado así Clases formales Una vez tomé un tallercito Pero me encanta Tengo muchas amistades Si no fueras periodista ¿Qué hubiese sido? Yo creo que hubiese sido escritora Lo mismo Te gusta mucho Sí me fascina Yo escribo todos los días Y ahora la cosa Es bien raro Porque la gente no quiere comprar libros Ahora todo el mundo es La gente quiere comprar libros No, no, no La gente compra libros De verdad todavía La gente compra Pero los coleccionistas No, no, no En Puerto Rico Hay una percepción Pero es que veo tanta juventud Metida en las redes leyendo Pero hay una percepción De que la gente no lee En Puerto Rico leen Están leyendo más que antes Leen los libros electrónicos Leen libros Los libros se mueven Lo que pasa es que Es otra forma De tu redactar Yo creo que yo Nací siendo periodista Porque aunque era relacionista Siempre Y me gusta hablar con la gente Hablo con entrevistas Mucha gente Desde los más jóvenes Hasta, sabes, de todo ¿Hay a quien te hubiese gustado Llevarle las relaciones públicas Que artista? No, ninguno No puedo con relaciones públicas Para artista Pero si te tocara ahora ¿Quién? En relaciones públicas Lo que me gustaba Era el manejo de crisis Y el manejo de prevención La estrategia El desarrollo de estrategia Eso, modestia aparte No había quien se me pegaba Si hubiese escogido a Mari Manuel Porque se tiene crisis mensuales Ahí hubiese gozado Yo manejé a Zuleika La gente Alguna gente lo sabe A Rivera Zuleika Rivera La Miss Universe Hicimos un momento importante Pero casi todos eran corporaciones Cierre de empresas Quiebra Ese tipo de entidades Que son complejas Claro Casos así Que a veces tienen que ir A los tribunales Divorcios famosos Cosas así me han tocado Mira, ya tienes Ya puedes portar armas ¿O todavía? No me interesa No No Es que con estas Tienes que estar preparadas Como Angie Dickinson Es la mujer policía No, no Mi amor Gracias por haber estado conmigo Me encanta Quería llevarte así Para por un poquito más De la política Fuiste bien proper Y me hablaste de política Pensé que me ibas a hablar De otras cosas No, porque Tú sabes que Mucho del público Que me sigue Desconoce Esta parte Que a mí me gusta De la política también Yo aquí no toco Muchos de esos temas Pero quería tocarlos De una manera Respetuosa Simpática Que la gente Pueda entenderlo Sin ofender a nadie La que la pasen Chévere Porque a mí me sigue Mucha gente Pero no son políticos Y yo quiero que aprendan Un poquito Lo que pasa es que Uno tiene amistades Vuelvo y te digo De todos los partidos De todo y de todo Pero yo te quiero decir Algo a ti Y lo voy a decir en video Yo creo que Esto se odio No, yo lo quiero decir Y te lo digo con honestidad Yo creo que tú tienes Tanto talento Ay, gracias Yo quiero que tú hagas Obras de teatro Que salgas Que hagas una película Debes hacer una película He hecho ya par de obras Por ahí hay algo nuevo Tienes que hacer algo Porque tú eres bien talentoso Y yo creo que Talentosa además Fabulosa El talentoso está escondido Exacto Y yo creo que tú eres Una bella persona Gracias mi amor Y mucha gente A lo mejor no entiende La belleza que tú tienes En tu ser Tú tienes un corazón Tan enorme y tan bello Que los que te conocemos De verdad sabemos Tú gracias Gracias Así que te lo digo de corazón Yo lo sé mi amor Es así lo que pasa Que cuando uno está así Tiene que poner como Que ese caparazón Pero sí lo hay El corazón está ahí Lo importante es que Ese corazón tenga la esencia Y tenerla ahí Ahí no se lo doy A todo el mundo Bueno depende De lo que me pidan Mira tú sabes Que yo tenía un miedo Yo dije Este me va a preguntarle Todas estas cosas sexuales Dios mío No 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 Y esas cosas Yo las hablo Tras bastidores Pero fíjate Acabas de meter la pata Y antes de irme Que te gustan blancos O negros Blanco Te gustan más blancos Sí pero para negra Yo Bien dotados O no Te da lo mismo Ah ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Pero con este cuerpo Que tú crees Ah bueno Con la luz prendida O apagada Las dos Seca o mojada Ay Dios mío Me muero Bueno Adiós antes que te me vaya Seca o mojada En la piscina Ajá En la piscina En la piscina En la piscina En la piscina no se moja Eh Eh Dime dos políticos Que sean guapos Que tú consideras Que sean guapos Bueno Este Bueno te voy a decir dos A Alejandro García Padilla Que le decían el hermoso Ajá Porque a mí me envenena Lo que hizo con Puerto Rico Y con la ley promesa Que fue quien la trajo La Junta de Control Fiscal Y Juan de Almagro Pero Juan lo conozco Por su esposa O sea Y por la política Él es un hombre serio Ok Tiene a Juan Y a García Padilla Ajá Supongamos que los dos Están solteros Ay no Ninguno de los dos Espérate Los dos Están solteros Pues son bajitos Son bajitos Los dos están solteros Y yo te doy la oportunidad De que a uno de los dos Lo puedas ver en Nú ¿A cuál prefieres ver en Nú? Es que te voy a decir algo A Juan Ay Yo no sé Pero Uuuu No puedo ¿A cuál verías en Nú? ¿Prefieres ver en Nú? Mira Siempre que a mí me toca Un político serio O un banquero Alguien importante Yo me lo imagino desnudo ¿En serio? Siempre 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 Y entonces eso me relaja Y puedo hacerle las preguntas ¿Serio? ¿Serio? Te lo juro O sea que te has imaginado Desnudo A Romero Barceló A Hernández Colón Ay señor Padre amado Sí porque A veces tú Tú estás en un momento De tensión Y tú dices Ay Y a veces La vorágine Me toca Tú sabes Y uno dice Al tú pensar esto Como que ¿Para quién prefieres ver en Nú? ¿Me la has contestado A García Padilla O a Ninguno Ninguno de los dos ¿No? ¿Por la esposa? Sí Ay yo me los tiro los dos A la vea Un trisón bello Olvídate de eso Mi amor Gracias por haber estado Conmigo Espero que la hayas pasado Chévere Que la hayas pasado Divino Señores Ya ustedes saben Como siempre La Druxila Haciendo cosas diferentes Hay días que estoy Parandulera Hay días que estoy Musical Y hoy Mira con Guille De política Porque así estoy Muriendo de bella Mi nombre Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister Me